¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con Batenkaitos. No hace tanto de la última vez que grabé, lo cual es bastante raro porque normalmente ya sabéis el... ¿What? No me jodas. Hostia puta, no me jodas. Voy a ver si tengo algún backup. ¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con Batenkaitos y bueno, observaríais que no estaba mi puto horrible careta en pantalla. Y eso es porque he ido al puto dentista y me ha hecho un destrozo que flipas y hasta que no me repongan el destrozo por así decirlo, no es recomendable que enseñes yo mi llave por si jodida puta mierda de cara aún peor. O sea que pasando. Lo he dicho, vamos a Batenkaitos que a nadie le importa mi puto horrible careto. Como habréis visto, si lo he puesto al final en la intro, porque no sé si al final lo habré puesto, estuve hiper acojonado ayer porque creí que se me habían... Sabéis que se me rompió un disco duro y demás, bueno, cosas que me pasan y tal. Ah, el caso es que fui a jugar a esto una vez al mes, como cada mal, horrible, porque debería, porque es un puto juegazo de la hostia. Y dije, hostia, está corrupta la memory card porque los datos de guardado, o sea, los archivos de guardado estaban en el otro puto disco duro que está roto. Vale, pero como soy jodidamente inteligente y demás, jaja, yo que sé, hice un backup, así que no he perdido el puto... Lo único que perdí fue el día entero de grabación hasta que lo encontré, pero lo encontré. Así que vamos a continuar y hoy, ¿qué día? ¿Qué cojones de puto día es? Hoy es 28 del 11 y la última vez que grabé fue el 15 del 10. Juraría que no fue hace tanto, pero bueno, yo que sé, la... Mes y medio, como siempre, yo que sé. De aquí, del 10 del 10... Oh, aquí había solo 5 días. Vale, pero bueno, tengo que... De hecho, la votación que lo estoy alargando muchísimo el puto principio, pero bueno. Ah, como el único que lo ve Rafa, por lo visto, pues te has tragado toda esta charla. ¿Qué iba a decir yo? La votación está ganando Batenkaitos, Skies of Arcadia y el otro juego que no me acuerdo. Así que Batenkaitos se viene. A la mano por culo. Esa es una votación que como acabé el bloque y demás, bueno, ya lo sabéis. Vale, vamos a cargar la partida. Y estábamos a la cubierta de la Mindir, la nave esta de super lujo del rey Ladegan. Tenemos aquí, no sé si dijeron el nombre, así que... Ah, sí, sí que lo dijeron, ahora que recuerdo. The Great Misuti, o sea, el gran Misuti. El pavo este que estaba cantando nos va a llevar por el camino correcto porque nos habíamos puto perdido porque la Goldoba disparó a nuestro barco y nos jodimos y demás. Ah, más o menos eso era todo lo que pasó en los 37 minutos de charla del capítulo anterior. En los que no pasaron absolutamente puto nada. Ah, si ves que no me cuesta un poco hablar y demás es por el destruzo que me han hecho en la puta boca porque todavía tengo un mazo de anestesia y su puta madre. Vale, juraría que hable con todos estos y si no lo hice os voy a perdonar por hoy. Vamos a hablar con Luz. Encontrarnos con alguien así en este lugar tan extraño. ¿Quién o qué es ese gran Misuti? Sí que dijeron el nombre. Bueno, parece que no había que hablar con él. Cui, cuy. ¿Qué te fue, oyen? Ah, parece que la Mindir aún está en... ¿Aún está? Ah, vale. Había entendido, aún no está. Aún está en condiciones de novedad. Muy bien, eh... ¿Qué crey? Eh, joder. Eh, qué gran... Joder, no puedo hablar. Gran Misuti nos guía esta mira. Parece que no podemos hacer otra cosa. Vamos, Vic. Eh... Al final os dan por culo porque voy a hacer todos los diálogos. Ah... Vamos a hablar con Gibari. En el medio todavía está entera. Puede que necesite un empujo sencillo, pero seguro que aguanta. Súper interesante. O sea, no hubiéramos podido continuar con el juego si no hablamos con Gibari ahora. Ah... Por fin un rayo de esperanza. Aunque podemos fiarnos de ese ser. Que esto es serio. Oh, ¿ha demostrado alguna emoción, Sabina? What the fuck. Vale, vamos a darle. Vamos a ver. Osvic. Yep. Vamos a ver qué nos depara el... Seguir al sed este. ¿Cómo lo han llamado? En un espacio supuestamente entre dimensiones del que nadie ha vuelto nunca. Pero qué casualidad que estás en la carretera menos transitada del puto planeta y te encuentras a alguien justo cuando pinchas la rueda. Es que no... Madre mía. No preocuparse. Confiad en Grand Missuti. Aunque una cosa a saber debéis. En el corredor de la dimensión exterior monstruosos monstruos hay. Y a quien ahí entra se lo comen. Vale. Suena a vos. A Great Missuti concentrarse debe en el camino a mirar a buscar. La ayuda de Great Missuti no esperéis. Protegaros vosotros mismos debéis. ¿Entendido? Ok. Grand Missuti, tú ten cuidado de no volver a equivocarte. Desvío. Yo no sé dónde de cojones aquí ven los desvíos porque es un puto vacío enorme. Pero vale. De acuerdo. Confiad en Great... Le voy a llamar Great Missuti porque estoy acostumbrado a escuchar Great Missuti. A mí Grand Missuti me toca los cojones. ¿Listo? Ya. Vamos. Pues venga. Dale. ¿Cómo manejar la mendir? What? No recuerdo. ¿Qué cojones? No recuerdo esto. Hostias. Para atravesar esta dimensión tienes que controlar a la mendir y defenderla de los ataques. No recuerdo esto para nada. Me empieza a sonar un poco. Que puedo disparar... Puedes disparar el cañón de la mendir para derribar a los enemigos que se aproximan. Me empieza a sonar un poco pero no me he acordado para nada. La mendir se puede controlar de la siguiente forma. Joystick y... Pues... Que... Oh, wow. Recuerda, no puedes moverla ni arriba... Ah, vale. Eso es interesante. Pulsa el botón A para disparar el cañón principal de la mendir. Eh... O sea que es una especie de minijuego pero muy sencillo porque no podemos controlar la altura. O sea... El eje Y. Los disparos alcanzarán al enemigo más cercano. Una de destruido este irán al siguiente más cercano. Oh, vale. Si mantienes pulsado el botón R mientras disparas el cañón los tiros seguirán la misma trayectoria. Que era mentir. Ok, no recordaba esto. Si tenemos un grupo completo de enemigos... Oh, vale. Interesante. Los manos conseguidos se sumarán a tu haber en cuanto logres salir de esta dimensión. O sea que cuanto mejor lo haga, mayor recompensa. Hostia, acabo de recordar una referencia a los Simpsons pero solo se va a entender, creo que en español de España. Ah... Que no me hace falta decirla porque si habéis visto los Simpsons... Ah... Bueno, casi. Más casi. No la voy a decir, pero bueno. Ah... No perdáis a Great Missuit, ¿entendido? Ya... No recuerdo que el botón se disparaba. What the fuck? O sea, dispara bolas más grandes que el... Vale, voy a... Quiero los Magnus, así que... Se saca la bola de energía de la punta del rabo, la mindir, porque... Hostia, tiene que haber matado a el Bissese. Porque son más grandes que él. ¿What? Vale, que le follen. Vale, el primer combate desde hace 25.000 capítulos. Fuego, fuego, fuego. 4, 4, 4. Un poco de 4. O sea, 4, 4. Con Valencia, 4. O sea, no. Hostia, 5... ¡No! He mezclado fuego con agua, soy gilipollas. Se me había olvidado que tenía 5 Magnus por el nivel de clase. He jodido mi daño en cuanto, en menos 40. Vale, que le follen. 305, no está mal. Pero podría haber matado al puto enemigo. A ver... 8, 8... 8. La casa de apuestas de... Mierda. Póker de 8. Lo tenía que haber hecho al otro enemigo. Porque esto ya estaba muy jodido. Pero bueno. No me patrocina ninguna casa de apuestas. Mierda. ¿Qué hace el Liuz en el equipo? ¿Qué cojones hace el...? Bueno, en fin. A ver, vamos a matar a la gamba esta de mierda. Vamos a pasar porque... Nunca configuro el mazo de Liuz. Y una foto y yo que nunca está mal. Y le grito porque no tengo Magnus. ¡Wow! Hemos quitado 0. De hecho, yo le he atacado con una tuba. ¿Le ha quitado 0 la tuba? What the fuck? Ah... Vale. Eh... Yo qué sé... 6... Eh... Lo que sea, tío. Yo no sé con qué atacar con será, tío. Tiene una mano mezcladísima de la hostia. ¿Estoy grabando? Estoy grabando, sí. Digo, ya el colmo de la gilipollón no está el puto grabando. ¿Se ha muerto? Sí, se ha puto muerto. Ok, o sea que si fallamos tenemos que combatir contra los enemigos y supongo que menos Magnus para la saca, lo cual es una putada. ¿Una tromba de fuego nivel 3 o la foto del bicho? Siempre me pasa lo puto mismo. Es que me cago en su puta madre la tromba más importante. Supongo que no es tan importante contrastar las bolas de energía enemigas como matar a los enemigos como tal. No, no me jodas. Estoy que reinicio la partida, he perdido el Magnus ese. Sí, hacía falta cogerlo. Hostia, me cago en Dios. No voy a poder seguir viviendo, me cago en la puta, tengo que reiniciar. Reinicio muy fuerte, he perdido un Magnus. O sea, no puede ser esto. No, en serio. Hostia, estoy que reinicio, me cago en su puta madre. Que no es tan difícil tampoco la mierda esta, ¿sabes? Buah, depende de lo que me den reinicio, no. Como... Y... Estoy medio recordando que aquí tiraban un Magnus de constelación. Me quiere sonar muy fuerte esa mierda. Mierda, me han... Dado. Me quiere sonar muy fuerte. Depende de lo que tienen. Si son Magnus chustillas, no reinicio. Si veo que son cosas interesantes, reinicio, pero vamos, jagan dos días. Vale, ¿dónde está el Great Miss Utilog? Ahí está. ¿Dónde está el Great Miss Utilog? ¿Dónde está el Great Miss Utilog? ¡Cógelo! ¡Hijo de puta, me he dejado dos! Sí, o sea, no estaba hablando porque estaba concentrado en esta cosa hiperfácil. Juraría que me he dejado otro Magnus a la derecha porque no he visto al enemigo cuando ha muerto. Eso no lo cojo ni de coña. ¡Joder, macho! Me estoy dejando más Magnus de los que estoy cogiendo. Vale, he cogido seis. A ver. Vale, o sea... Hostias, esto es un... ¡Buah, pero es de Liuz, en serio, tío! Está bien y tal, pero yo qué sé. No uso a Liuz normalmente. El caso es que los finisers de Liuz son los que más molan, en plan de partículas y demás y de efecto y demás. Pero yo qué sé. Por lo demás, un puño para Sabina, un remo para el Gibari este... ¡Topa Liuz, hijos de puta! Vale, no era de más importante. Como me haya dejado el Magnus de constelación, sí que me voy a cagar en su puta madre. Pero bueno, está guay, está bien. Nos dan algunos Magnus que, de hecho, me vienen bien porque... Bueno, si hubieran sido de Kalas o de Seda, mejor, pero bueno. ¿Sabe Great Mizzuti cuánto falta aún para mí? ¡Ah, mucho! O sea, estás en un puto vacío de la hostia. Yo qué sé. ¿Qué es eso? ¡Uy, casi! O sea, ¿de qué es eso a Something's Coming? Hay puta diferencia, ¿eh? Me cago en la puta. Que mi inglés no es gran cosa, pero... Yo había dicho, what is that? Porque he leído qué es eso, pues what is that? Y ha dicho, Something's Coming, no me jodas. O sea, ¿vale? Que, bueno, y ahora aparezco yo aquí la chen y el barrio también, pero bueno. ¡Oh, qué temazo, tío! Me voy a puto callar. ¡Qué temazo! Me cago en la puta. Vamos a pelear. Ya sabemos lo que hay que hacer para encontrar el camino, mira. No, pero ponme la canción de antes, hijo de puta. Juego, tío. Ponme la de antes, loco. ¿Qué hago con Lius en el equipo? ¿Qué cojones? What the fuck? Voy a reiniciar la puta partida, ¿eh? Vale, esta es buenísima también. Escuchad bien porque... Bueno, espera. Bueno, ya a estas alturas ya sabéis que es la intro de mi puto canal, esta canción, pero escuchad igualmente. Me cago en la puta y no me toca otro choi. No le voy a curar con... O sí, venga. Le voy a curar con la miel solo por hacer el full, porque creo que me va a salir bien de daño. Le he curado 80 y... Me callo. No, no me ha salido bien. ¿Qué cojones? ¡Dale cheeseburger! Y esa es la puta de intro de mi canal. Ahora sí. Full de 5666s con fotillo. Vale, y ahí sí que tenemos un daño decente. 310. Hostia, y es que hay liuz con todos los comandos de pasar, tío. Vale. 8, 8... Otra vez, no me patrocina la... Bueno, en fin. 4, 8, si le voy a hacer 0 de daño. Pero bueno, o 5, 8 más bien. Repoker de 8. Vamos a hacer... ¿Cuántos? ¿Cuántos? 100. Bueno, teniendo en cuenta que no tengo una puta mierda de daño y que... El daño oscuro, o sea, lo absorbe completamente, pues no está mal. Vale, vamos a quitar los comandos de pasar de en medio. El de Weir también porque es un boss. 163. Buah, se me ha olvidado quitar a puto liuz del equipo, tío. Vale, lo malo es que son trombas de nivel 1 lo que tengo aquí en mano. 1, 2... Voy a tirar cualquier cosa porque no tengo para combiar prácticamente nada. Hostia, he mezclado luz con oscuridad. Estoy frío hoy, estoy frío. Me cago en su puta madre. Ya he hecho esos dos veces y es lo único que no hay que hacer en este puto juego. Resistente a viento, resistente a luz, absorbe oscuridad. Este bicho es resistente básicamente a todo. A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Cualquier cosa, porque de 7, 8 no hay... No tengo 9, así que... De hecho, creo que no los hay en todo el puto juego. Vamos a hacerle un poco de daño al fuego, a ver cuánto quita. Como todo lo demás, menos 50%. O sea, que es lo que he dicho, es resistente a todos los elementos este bicho. Vale, vamos a quitarnos mierda. He hecho una foto con una cámara mejor. El grito de luz. Tengo trombas de luz por aquí. Me lo voy a quitar también. A Lidus se lo van a cargar a este pase. Y yo el que tenía como Heller era Givari. Era el que más Magnus de curación tenía. 313 de daño. Y paralizado encima. Ahora no tengo al Heller en el equipo, o sea que estoy jodido. Fruta podrida por la Valencia imaginada. 5, 6, 7. Pero es que no voy a hacer nada de daño. O sea, me voy a quitar basura de en medio y ya está. A tomar por culo. Y el finisher de level 1. Entre que estoy haciendo muy poco daño por las manos que me están tocando. La configuración de los mazos que está totalmente random de los últimos capítulos. Y que el Vitor resiste a todos los elementos. Y que tengo a Lidus con 10 cartas de pasar. Es una putada. Vale, vino dulce con 2. Vamos a... ¿Cómo coño? Ahí está. Vamos a curar un poco a Lidus, aunque sea... Aunque no pueda combiarlo con nada. Me voy a quitar alguna defensa. 135 es mejor que nada, supongo. Aunque si ahora me mete 300 estoy... Bueno, me quedan 400 de vida, pero estoy jodido bastante. Vale, ahora Lidus puede hacer algo. Vamos a meter... Podría haber hecho un full, pero digo, voy a... Me ha salido bien. Por los comandos de pasar. Digo, voy a intentar la escalera, pero me faltaba el 5. 284 no está mal para ser Lidus, teniendo en cuenta que tiene un montón de magnus inservibles. Me voy a quitar los comandos de pasar. Está focuseando a Lidus todo el puto rato. Menos mal que lo ocurriera en el turno anterior, porque joder. Vale, vamos a ver. 3, 4, 5... No puedo utilizar viento, agua ni oscuridad. Viento, agua y oscuridad. Pues nada, voy a cort... Voy a cortarlo. 202. Vale, aquí no puedo hacer mucho. 2, 3 con oscuridad. 3, otro 2. Y otro 2. Full de 2 se siente sensacional. Pero con unos magnus bastante chusteros. Pero muy chusteros. 300... Aún así ha hecho el mejor daño de todo el combate. 413. Voy a guardar el queso para curar a Lidus. Luego más adelante. Vamos a gastar los comandos de pasar. Que podría haber gastado 2 hechos creepers por pensar un poco. 163. Está Lidus más en la mierda que yo que sé. Está focuseando de la hostia al puto boss. Vale, vamos a hacer... 2, 3... Debería haberme curado con el puto queso. 3... Joder... Y acabamos con 2... ¿What? Los comandos de pasar son demasiado rápidos. Podría haber hecho dobles parejas con el finisher y... Y la he liado al final por... Estoy jugando muy lento. Vale, a ver. ¿Tengo más trombas de agua que el fuego en el mazo? Creo que sí. 8, 8... Hostia, con los 8. Nada, acabamos con esto. No puedo utilizar la tromba de oscuridad ni la de fuego. 158. ¿Este boss cuánto tendrá? Unos 2000 y algo de vida. Unos 2500. Para cuando resuva... Bueno, en resumen, no estoy en stream tampoco Para cuando suba este capítulo a Youtube Tendréis como siempre Al principio del combate, ya lo habréis visto Así que es tontería que lo vuelva a decir Pero al principio del combate tendréis Tenía que usar el fin de set de nivel 3 de viento Las estadísticas del boss Justo antes del combate y demás Y también, esto sí que es importante decirlo En la descripción, una imagen Editada por mí y demás Sacada de la wiki de Batenkaitos Pero editada por mí Con todas las estadísticas, drops Y cosillas varias Y curiosidades varias, toda la mierda Que tenga el boss, como algo En todos los RPGs, en Kudelka En todos los juegos que subo Para que Pues si acaso alguien viene En plan Viendo como se puede matar al boss Y demás, para que tengáis toda la Información ahí disponible Vale, un concerto de Liuz Molan un montón los putos fines de ser de Liuz Aún así el personaje No me, joder No, no le pillo el No sé, no No es que le odie tampoco Pero Yo que sé Es que Cuando traiciono la primera vez No es culpa suya tampoco Pero Yo que sé, tío No me acaba de convencer, tío No es como Sela Que la veo desde el principio Y digo Ah, pues sí, vale Por cierto, a Liuz lo va a matar Así que debería puto curar Cuando andes Y antes de él Se me está acabando el puto tiempo Tengo todo puto defensas En la mano de Sela, tío O sea, me están tocando Las peores manos de la historia Y encima no puedo utilizar el finisher Porque jodo el daño de oscuridad Que de hecho estoy metiendo daño de oscuridad Cuando tiene resistencia 100% Pero bueno Era por tirar cartas también Que sabiendo eso Podría haber tirado la tromba de luz Porque no se iba No, sí que se mitica el daño Aunque lo absorba luego Aún así hubiera hecho algo de daño Podría haber estado bien Vale Vaya mierda de magnus que tengo Se me han ido deteriorando Todos los magnus de De fuego, luz, agua Y demás de calas Y se me... Bueno, de hecho Ya tenía espadas de mierda de antes O sea que tampoco Vamos, los bambús son cañas de pescar De esas de mierda Las espadas se transforman O sea, pierden sus poderes Y se transforman en espadas De estas de mierda pequeñitas Yo que sé Tengo... Debería ir gastando algo de pasta En... En magnus de ofensivos Para todos los pesajos que suelo usar Molan bastante los putos finisher del youth Vale A ver ¿Qué más hacemos por aquí? De hecho podía haber... Podría haber equipado el finisher Que cogimos en... En el minijuego este A mendir Y... Se me había olvidado Que había un boss ahora Ay... ¿Qué cojones hago yo aquí? Voy a tirar el finisher Porque no lo puedo cambiar con nada Al menos ahora Vale Uno Uno Tres Y tres Vale Llevo... Bastante tiempo pegándole Con ataques muy malos Y con su resistencia a todos los elementos y demás A... Y pegándole muy poco y demás Pero aún así Debería quedarle poco Digo yo ¿Esto qué mierda es? Lo es seca Recupera un PS Mejor que nada supongo 140 Es que tiene 100 PS O sea Si le curo 141 Algo es algo Voy a quitar el... El grito de oscuridad Porque no lo voy a conseguir convear Y aunque lo convee Absurda oscuridad al 100% Así que... Vale Ahora A quitarme defensas con Sela Da igual que... Que sean de elementos contrarios Me suena la polla Acabo de combinar todos los putos elementos Menos oscuridad De hecho Tenía todas las defensas del juego En la mano Me mete 148 en mis defensas Jodiéndose entre sí y demás Pero bueno La única defensa elemental que necesitaba Era la de luz Para su ataque de oscuridad Y esa ha entrado completa O sea que de puta madre 148 de daño Y ahora la mano de Sela Bastante más desbriqueada Lo único que... Al siguiente turno Me huelo... Me huelo que... Que vamos a tener que barajar los mazos Además que sí De hecho Sela ya Al siguiente turno lo tiene que barajar Me he quedado sin cartas O sea sin Magnus 163 El siguiente turno de Sela Es de... Es para barajar Así que... Con este vamos a... Curar 25 Lo voy a dejar así 140 Liuz no muere Pronto Vale Liuz baraja el mazo también Defensas con... Con Calas Que va a tener que barajar el mazo también Así que voy a tirar la espada de luz Y de hecho me cubro bastante Gracias a utilizar esa espada de luz Del daño de oscuridad 29 me ha quitado solo Sela baraja Calas baraja Vale Turno defensivo Mierda tenía 3-3 Buah Aquí Debería haber dejado la defensa de luz Porque lo he jodido con mi defensa de oscuridad Y ahora voy a recibir más daño Pero Casi me conviene más desbriquear el puto mazo Vale Aquí ¿Qué vamos a hacer? Uno Esto es luz con oscuridad Puta mierda Buah Y al final por Vale Que le follen Vale Vamos a ver por aquí 8 8 No puedo mezclar Hostia puta Que mal Va Vamos a tirar cualquier cosa entonces Sí que dura El puto boss está de mierda Con la resistencia que tiene De hecho creo que se ha muerto ya Ahí está Puto derrotado el boss 2700 de experiencia Me van a subir igual un par de niveles Vale y ahora tengo que discernir Que foto ha sido hecha con la cámara buena Creo que ambas están O sea están iguales Así que puta madre Y hemos cogido Rama antigua Que sirve para Subir a calas A clase 5 Puta madre Y un magnus de constelación Sabía yo que Por aquí O sea El minijuego de Amindir No lo recordaba Pero a mi me sonaba muy fuerte Que por aquí había magnus de constelación Y no están en el minijuego O quizás si ya nunca lo sabré Sino que están en el puto boss Nos dan Andromeda Así que vamos a coger Cualquiera de las dos fotos Y vamos a subir Aparte de los niveles de Toda la experiencia y demás Vamos a subir de clase a calas Este agujero de vuelta El paso de las animas Lleva rápido Dentro Menos mal Pensaba que nunca saldríamos de aquí Hey Todavía estamos enteros ¿No? Pues eso es lo que cuentan Siempre tan positivo Y vale That's right Shall we? Puta madre Para dentro Vale Va bajo la tortuga de lujo Que le habían metido Un puto tiraco de la hostia Pero ahora parece que está bien del todo Se sumergen A saber que Supuestamente Eso es un paso inmensillanal Y de pronto Volvemos de Donde nadie ha conseguido Volvernos Nunca Vale Y con esto Llegamos a Mira la ciudad De las ilusiones O como lo han traducido aquí La ciudad de los sueños Creo Hostia Llevo 27 putos minutos De video Si no he hecho nada Bueno He hecho un minijuego Y he matado a un boss Pero Así como tal No he hecho prácticamente nada Creo que Voy a chapar por aquí Espera Vamos a ver Porque luego De hecho Debería Meter algo de conversación Para que luego Porque luego El siguiente capítulo Va a ser de conversación 100% El aire aquí Es muy extraño Un menudo viajecito Venga Vamos a ello Si Varias veces hemos estado A punto de no contarlo Sobre todo Con tu mazo de mierda Lleno de comandores de pasar Si Además que si So Where is great missuti No se que Nos gustaría llevarte Pero no tenemos mucho tiempo O sea Te ayuda Y Bueno Calas Como siempre Great missuti Una misión muy importante Tiene Una misión muy secreta Y compleja Por cierto He dicho ya Varias veces Que es el a mi Personaje favorito Pero el great missuti Es También Me imagino Y debe ser difícil Bueno Pues suerte con esa misión Tuya tan secreta Y compleja Cojonado No te preocupes Soy la polla El great missuti Invencible Algo así Me cae bien El imperio Debería haber llegado Tenemos que Sí Porque la goldoba O sea Nos disparó Y sigue su camino O sea Que ha llegado Antes que nosotros 100% Así que ya sabemos Lo que nos espera Probablemente No lo estoy afirmando O sea El puto imperio Ahí esperándonos Y jodiendonos Probablemente Y no sabemos Lo que puede estar tramando Debemos ir con los ojos Bien abiertos Se pone a hablar Como él Si lo habéis Escuchado en inglés O sea Se ha puesto a hablar Como él Vale En fin Tenemos que Desperarnos Del great missuti Y espero volver a verte Eso de Asgeros Hostia Eso creo que lo dice En el prólogo Sí De hecho Lo dice En el prólogo Ahora es Los héroes Siempre estamos Ocupados Siempre ocupados Estamos Bueno Lo que sea Ok Que tipo Más raro ¿No? ¿Tipo? En marcha Cualquiera se hubiera pensado Que es un monstruo O algo así Vale Entonces Ya hemos llegado A Mira Y lo primero Que tenemos Es Parnas El pueblo De caramelo Vais a ver Que Mira Es un poco En plan Una ida de olla De la hostia O sea Que acabamos De llegar Al pueblo De Hansel y Gretel Pero como llevo 29 minutos Con 57 segundos Aunque habré recortado Algo Aunque será más largo Porque estará Dentro y demás Vamos a chapar Ya por aquí He hecho algo He hecho el minijuego Y el boss Aunque siento Que llevo Muy poco tiempo Jugando Así que Me jode muchísimo Grabar sin cam Pero lo que he explicado Al principio Del capítulo Y voy a grabar Otro capítulo Me jodo mucho Porque No sé por qué Pero Bueno En realidad Si yo que sé No es lo mismo Que te hable Alguien Al que no estás viendo Al que te hable Al que no estás viendo Por muy feo que sea Bueno espera Como siempre digo En este En la serie Batenkaitos Como no espero Demasiadas visitas Porque es un juego Que prácticamente Nadie conoce De hecho La Gamecube Vendió muy poco Y el propio Batenkaitos Vendió aún menos Es un juego Que muy poca gente Conoce Aunque los que lo conocen Saben que es una puta joya Si habéis llegado hasta aquí Lo cual dudo Apoyad el vídeo Como queráis Compartiéndolo Con likes Y demás Pero a mí Lo que más Me mola De hacer Batenkaitos Es que me dejéis Vuestros comentarios Así que Nada más que decir Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina